Oiga, en información local, fíjese que hay una entrevista con Cecilia González Aragón, gerente del Consejo Municipal de Estacionómetros, y bueno, la traemos en entrevista porque resulta de que ella sostuvo un convenio de colaboración con la recaudación de rentas con el propósito de que, bueno, para que usted pague su revalidación vehicular para el 2024, deba de comprobar que no tiene adeudos en parquímetros. Mire, vamos a escuchar cómo nos lo comenta la propia funcionaria. Mira, se platicó con el recaudador de rentas en cuanto a la posibilidad de solicitar el año que entra para efectos de la revalidación vehicular, solicitar a los ciudadanos el no adeudo de infracciones en estacionómetros. Nos comentó que sí, que sí era posible. Entonces, ahorita estamos, pues, dándole seguimiento a lo que va a ser este apoyo por parte del gobierno del Estado a través de recaudación de rentas. ¿Es decir que quien tenga que pagar la revalidación tendrá que sanear la deuda que tenga con estacionómetros? Sí, sí, presentar el no adeudo de estacionómetros. Entonces, pues, exhortar a los ciudadanos a que aprovechen el 50% de descuento que empezaremos a tener ya a partir de esta semana y hasta el 29 de diciembre en el adeudo de infracciones para estacionómetros. Y traemos un rezago aproximado a los 24 o 25 millones de pesos. Entonces, la ley nos obliga a los ciudadanos que estamos al frente de una institución como esta, pues, a generar estrategias para bajar esos índices de adeudo. Pues, o le paga o le paga a estacionómetros. De otra manera, pues, no va a poder usted llevar a cabo el trámite de la revalidación vehículas.